Es lunes y tu cuerpo lo sabe. Tráiganse la botana porque en este momento están haciendo un nuevo video. El día de hoy analizaremos un mal que cada vez afecta más al mundo. La gente tonta. Acaba aclarar que las personas tontas son personas normales. No es que se hayan caído de chiquitos. Ya, ya, bebé. Sí, guagua. Mi hijo va a ser tonto de grande. Ni que una enfermedad los haya vuelto así. Su hijo tiene meningitis. Lo más probable es que sea tonto de grande. Ay, no creo, doctor. Pablito se ve muy listo. Mami, ayúdame. O que un accidente haya dejado en tinieblas la mitad de su cerebro. La literatura de Sor Juana Inés de la Cruz se me hace muy interesante. Como que me dieron ver ganas de videos de Google Earth. Pero ¿cómo saber si una persona es tonta? ¿Qué actitudes tiene? ¿Cómo se comporta en público? ¿Por qué hablo como Batman? Ponte cómodo porque después de este video lo sabrás. El tener un vicio siempre te convertirá en una persona tonta. El fumar es uno de ellos. Sí, porque no piensas lo que haces. Si fumas, donde incluso es peligroso. El ser tonto no depende de la clase social. Incluso si tienes dinero es más fácil que seas tonto. Me compré el iPhone 5. Me compré el iPhone 6. Me compré el iPhone 6S Plus. ¿Me da mi limosnita, por favor? Tonto es el que hace tontería, señor. Exacto, Cris. Porque la diferencia entre personas inteligentes y tontas solo son pequeños detalles. Amor, antes de que conozcas a mi familia, tengo que decirte algo. Mis papás están divorciados, mis abuelos ya se murieron, mi tía no está embarazada, está gorda. Y mi hermano no padece de sus facultades mentales, más bien está muy mimado. Ok. Familia, les presento a mi novia, Luisa. Hola. Mucho gusto, Luisa, pásale. Ah, ¿ya tiene novia? Hola, Luisa. Hola a todos, qué bonita casa. Espero te caiga bien mi familia. Ok. Hola, familia, ella es mi novia, Luisa, se las presento. Ay, su pancita, ¿está embarazada? Ay, no. Mi tía está gorda. ¿Y tú pareces mongol? Otro tipo de personas que no les sube el agua al tinaco son las personas espejo. Personas que por alguna extraña razón reaccionan según lo que les cuentes. Ay, la verdad me sentía muy mal. Me sentía muy solo. Pero a la vez estaba contento. O bueno, más bien emocionado. Como espantado. Y excitado. Y como enojado, pero alegre y serio. La gente tonta es la que cree en el amor. ¿Por qué? El amor. O sea, me refiero al amor a primera vista. Y es que sí, uno no se puede enamorar de alguien que no conoce. Faltan dos horas para mi vuelo. Disculpe, señorita. Hola. ¿Cómo se ve usted? ¿Puedo ayudarle? Creo que no es mi tipo. Y lo peor de todo esto, amigos, es que ser tonto se contagia. Él es el Chico Patillas. Un joven que debido a que su madre fumó sustancias prohibidas durante el embarazo, nació sin manos. Vivir sin manos es triste porque, pues no puedes hacer muchas cosas. Pero, gracias a muchísimas personas en Facebook, él ya tiene manos. Fue mi mamá quien puso la publicación en Facebook y le pedía a todos que escribieran amén para que me curara. La gente empezó a compartir la imagen, le ponía like, la compartía. Y al poco tiempo, ya tenía miles de likes. Pues, al poco tiempo, me empezaron a crecer unas manitas. Así, chiquitas. Mientras más likes daba la gente, más me crecían. Y, pues, mira. Él es el Chico Patillas. Una muestra más de que los milagros por Facebook existen. Y, gente sexy de YouTube, este fue el video del día de hoy. Si alguna acción te recordó a alguien, pues, bueno, compártelo el video para que desde ahorita se atienda. Recuerda que si te quedaste con ganas de más vlog, en la descripción y al final, vamos a dejar el link para que puedas ver el material extra de este video con chistes, bloopers y cosas que no metimos a este video. Esto ha sido todo. No se vayan sin dejar su respectivo like a la salida. Y recuerden, nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho. Bye. Ahorita me voy a poner mis besos para blanco. Mira, yo siento que seré un buen besador. ¿Cómo se ve? Y Först 63.